11 de la mañana, 4 minutos, y el mundo del trabajo, los miércoles, vuelve a acercarse, por supuesto, en la mañana de Milenium, con Matías Guidini, con oportunidades, con análisis de la actualidad, con la búsqueda. Matías, bienvenido, buen día. Buen día, Cecilia, ¿cómo estamos? Bien, ¿y vos cómo estás? Bien tanto tiempo, mucho viaje de por medio. Mucho viaje, lindo, viajar igualmente. Sí, pero ya nos quedamos, definitivamente. Sí, ya está, te creo. Sí, de acá a fin de año. ¿No te volvés a mover? No, de acá a fin de año, 100% en Humanos con Recursos, para poner fuerza en este segundo semestre, que tiene que ver con el mundo del trabajo, ¿no? Que uno estando afuera escuchaba estas vicisitudes de la realidad, pero bueno, el empleo, sin duda, uno de los temas más calientes de este año, ¿no? Sin duda, sin duda que sí. Y bueno, en este recorrido, vos sabés, Cecilia, que siempre nos acompañan diferentes protagonistas, gente del mundo de los recursos humanos, muchos quienes lideran compañías, pero también tenemos aquellos invitados que tienen que ver con el ecosistema del mundo del trabajo, por llamarlo de alguna manera, que con sus diferentes actividades, de alguna manera, penetran o cruzan este mundo del empleo. Y bueno, el caso de hoy, ¿no? En el día de hoy, justamente, vamos a estar hablando con un protagonista, que bueno, que te doy el espacio para que lo presentemos, que aparte, viene con libro incluido, ¿no? Qué bueno, ¿no? Bueno, que toda esa experiencia, que en realidad nos viene bien a todos, más allá de a la hora de buscar, a la hora de estar trabajando y poder mirarnos a nosotros, ¿no? De qué manera nos paramos ante eso, cómo, cuál es nuestra actitud frente a eso. Y me parece que por ahí vamos a ir andando de la mano de nuestro invitado, que es Emanuel Werner. Emanuel está aquí con nosotros, conferencista, autor, inspiracional, autor de Todo está en Vos. Así se llama el libro, ¿eh? ¿Que te cambiará la vida? ¿Que les cambió la vida a los que ya estuvieron ojeando sus páginas? Bueno, Emanuel, bienvenido, él nos lo va a contar. Qué placer, un placer estar acá en la radio. La verdad que es una oportunidad única poder compartir con la audiencia, como bien decía Matías recién. Por ahí somos gente que estamos en el ecosistema del trabajo y el trabajo que nos cruza a todos. Es decir, todos nos pasamos gran parte de nuestra vida. Muchos haciendo lo que nos gusta y otros tantos buscando cómo hacer lo que les gusta. Y bueno, este libro es un poco para ambos, para los que ya lo encontraron y para los que estaban en esa búsqueda también. Bueno, así es y acá tenemos el libro que estamos mostrando en nuestro Facebook Live con una foto muy parecida a la realidad, Cecilia, mira. Muy parecida. Joven Emanuel. O la foto fue hace poco o el fotógrafo fue muy bueno, o la dos juntas. Bueno, Emanuel, un poco para empezar a entender por qué escribiste este libro, desde dónde lo escribís, quién es Emanuel Werner, esto que dice todo está en voz. Muy bien, vamos a empezar por las diferentes preguntas. Primero, ¿cómo escribimos el libro? El libro fue escrito a través de entrevistas. Nosotros planteamos un eje de temas, temas todos inherentes al ser humano, finanzas personales, autoconocimiento, carrera profesional, el mundo de las relaciones y los vínculos, el mundo del tiempo y el aprendizaje. Es decir, planteamos preguntas muy frecuentes que a mí me iban haciendo en las diferentes charlas, armamos este eje de temas y a partir de eso tenía un mentor que es muy amigo mío que me iba entrevistando. Desgrabamos esas entrevistas y a partir de eso generamos cada uno de los capítulos. ¿Y por qué lo escribiste? O sea, ¿qué es lo que hay detrás tuyo? Vos tenés 20 años, vamos a hacer una pequeña introducción, 20 años de Paraná, en la ciudad de Buenos Aires, ¿hace cuánto tiempo? Uno o dos años. O sea, ¿qué es lo que te llevó? ¿Qué pasó en tu vida, en tu experiencia profesional, personal para escribir este libro? Muy bien. Lo que pasó en mi experiencia profesional y tanto también en mi vida personal es que, digamos, yo atravesé una infancia compleja donde tuve que ir sorteando y elegir esto de ser víctima o protagonista. Una adolescencia donde creé una red social para poder relacionarme en un mundo virtual y después llevar ese mundo de las relaciones al mundo real. Después de eso, un pequeño proyecto en Paraná para tener mi primer dinero. Es decir, yo tuve que ir sorteando las diferentes adversidades que la vida me fue poniendo y encontrando soluciones. Y eso dio como resultado este libro, que en realidad es un libro donde yo planteo, bueno, este puede ser una problemática o un tema de interés y después planteo una solución. Por eso tiene una parte práctica con ejercicios para que cada uno lo haga propio a este libro y encuentre ahí una respuesta. ¿Y qué hay con esto de que con 20 años fundaste tres empresas ya? Tres emprendimientos podríamos decir. ¿A qué edad fundaste el primero? A los 12 años. ¿Y qué era ese emprendimiento? Una red social. ¿En Paraná? En Paraná. Desde Paraná hacia el mundo. ¿Y después? Después de eso, una agencia de marketing digital a los 14, 15 años. Después de eso, a los 17, fundé una consultora de marketing estratégico y negocios. Y hoy en día, bueno, hace poco tiempo, di el paso, reconversión en mi vida profesional después de ocho años de dedicarme al mundo del marketing y los negocios y pasé al mundo del capital humano. ¿Y qué pasó con esa empresa, con la última empresa? Con la última empresa cedí mis acciones y dejé a otra persona a cargo. ¿Cómo es eso que cediste tus acciones? Claro, porque, a ver, para la gente que quizás no ha estado en sociedades, uno en una sociedad tiene una participación y tiene ganancias en base a esa participación. Entonces, yo era socio de la empresa y al 50% y después ese 50% lo cedo para que otras personas puedan continuar con ese proyecto de marketing que yo había fundado a los 17 años. Hoy en día tengo 21 recién cumplidos. Mirá qué velocidad, Cecilia, ¿eh? ¿Cómo va? 21 recién cumplidos. Recién cumplidos y 3. Qué intensidad, 3. 3 empresas. Y viendo un poquito al libro de Manuel, todo está en vos. Hay acá varios capítulos, pero me gustaría tu opinión o tu breve explicación sobre algunos capítulos específicos que habla, te tiro a uno si vos me vas diciendo, ¿no? Hay uno que habla de el placer del descanso. ¿A qué haces referencia con eso? Bien. Nosotros por ahí interpretamos que descansar es dormir. Y en realidad para mí descansar son todos esos espacios de relax que nos vamos dando. Yo creo que en la vida no todo es productividad, no todo es trabajar, trabajar, trabajar. Sino que tenemos que darnos espacios de ocio. Y no tenemos que sentirnos culpables por no estar haciendo nada. Porque en realidad en ese no hacer nada estamos haciendo lo más importante que es disfrutar de ese tiempo bien merecido que lo tenemos. ¿Qué querés decir cuando hablas de administrar tu estrés? Porque justo hablando del ocio y del estrés, ¿cómo se lleva? Exacto. ¿Qué es el estrés para mí? El estrés es cuando tenemos expectativas demasiado altas y no llegamos a cumplirnos. Entonces nos empezamos a estresar, que en realidad si alguien se pusiera en tecnicismo sería distrés, que es cuando ya es negativo para el organismo. Y decimos no llego, no llego, no llego y estamos ahí. Entonces yo lo que digo es tenemos que tener expectativas realistas, tenemos que armar proyectos acorde a lo que podemos hacer. Y a veces es mejor no subestimar el largo plazo, es decir, quizás en dos, tres, cuatro años podemos alcanzar esos objetivos. Y tampoco sobreestimar nuestra capacidad de hacer cosas en un año. ¿Viste? La gente cuando arranca el año se arma una lista de deseos enorme. Objetivos. Sí, y hace uno de los diez y termina estresado porque dice, ¿por qué hizo uno de los diez? Y se frustra. ¿No hay que armar la lista entonces? Armemos la lista, pero pongamos uno o dos, no diez. Tachemos alguna cosa de la lista. ¿Vos armás lista, Cecilia? Y adentro mío, sí, quizás tendría que escribirla para ver la cantidad de cosas que quedan, ¿no? Y no frustrarme. Yo la armo, es verdad, no tacho mucho. Bien, es importante. Y estás estresado. Y estás estresado porque no llega. A veces no, qué sé yo, depende de cada uno. Pero es importante lo que voy a estar diciendo, Cecilia, porque bajarlo al papel nos ordena. A veces tenemos tantas cosas en la cabeza y bajarlo al papel de alguna manera nos hace dimensionar. Bueno, eso es lo que permite el libro, ¿no? Otra cosa, hablás de un capítulo de evitar a las personas tóxicas. Exactamente. Yo creo que personas tóxicas, todos estamos muchas veces rodeados de gente que nos hace mal. Que después, yo digo, hay dos tipos de personas. Las que conoces y salís eufórico, salís contento, feliz. Como te va a pasar después de esta entrevista, ¿no? Totalmente. Y después tenés esas personas que salís y decís, uf, ¿qué hago acá? Es decir, ¿para qué estuve acá? Bueno, muchas veces, imaginate eso todos los días y muchas veces durante una vida. Eso es muy negativo. Entonces tenemos que identificar en nuestra familia, en nuestros grupos de amigos, en nuestros grupos de trabajos, quiénes son esas personas que nos sacan la energía, que nos hace mal, y poco a poco intentar alejarnos. ¿Y cómo se lo decís? ¿Se lo decís de una manera cuando hay o simplemente desaparecés de ese mundo? Yo creo que depende del caso. Es decir, si es familia, no te podés desaparecer, porque va a ser tu familia siempre. Pero sí podés ir alejándote, sí podés dejar de prestarle tanta atención, sí podemos poner el foco en otro lado. Yo creo que es una cuestión de foco principalmente, ¿no? Donde uno se concentra es lo que uno ve. Bien, bueno, el libro es mucho más largo. No vas a profundizar mucho más para que todos aquellos lo puedan comprar. Pero sí me interesa, para cerrar esta primera parte, me voy a dar un tema, ¿no? Vos tenés 20 años, dijiste, fundaste tres empresas. Conozco que hiciste una diplomatura hace poco en el ITBA. Pero la duda que se nos presenta un poco en el mundo del trabajo es esto de la educación formal, no universitaria. En el caso tuyo entiendo que todavía no la tenés por la edad. Podrías, pero no sé, es medio difícil. No, entonces, ¿cómo es un poco esta experiencia de no haber pasado por la facultad y sin embargo tener este recorrido tuyo profesional y personal? ¿Cuál es tu punto de vista sobre la educación universitaria? Bien, yo separo en dos. Educación formal, educación informal. Es decir, aprender todos estamos aprendiendo toda la vida. Algunos más, algunos menos. ¿Qué hago yo en el aprendizaje informal? Me reúno con mentores, es decir, gente con mucha experiencia que me transfiere. Leo, intento leer uno, dos, tres libros por semana. Hago capacitaciones y cursos a distancia. Intento rodearme a otros profesionales que me puedan nutrir. Voy a una coach que me organice y me pone objetivos. Es decir, no dejo de educarme y no dejo de tener un sistema para educarme. Ahora bien, ese fue el camino que yo elegí. Y como emprendedor y empresario, uno va aprendiendo las cosas a medida que las va transitando. Ahora bien, hay otras carreras, como yo siempre digo, que sí o sí necesitas pasar por un proceso, un sistema y tener un resultado estandarizado. Ejemplo, medicina, ejemplo, un contador, ejemplo, un abogado, ejemplo, un arquitecto. Yo no entraría a un edificio que no me muestre, si puede, un PhD, es decir, un posgrado en lo que hizo. Ahora bien, hay otros como un diseñador, que a mí me importa más que sea un tipo creativo y el resultado sea bueno. O sea, dependería un poco de la carrera que estás eligiendo. Exactamente, dependería de la actividad a la que vos te querés dedicar, el método de aprendizaje. Algunos pueden elegir los dos. ¿Qué me pasa a mí? Si yo tuviera que estar cinco horas todos los días, de lunes a viernes, es un costo de oportunidad enorme a todos los otros proyectos que hoy en día yo estoy desarrollando. O sea, que hoy no lo elegís, a futuro no sabemos. No sabemos. Bien, bueno, estamos, Cecilia, haciendo este primer capítulo con Emanuel Werner, que escribió un libro que llama Todo está en Vos, que tan gentilmente se lo agradecemos a la gente editorial tema, siempre el equipo de Jorge Scarfi, un gran amigo y un gran equipo. Me lo hizo llegar. Todavía no lo leí, Emanuel, pero lo voy a leer. Bueno, Emanuel escribió el libro y aparte tiene toda esta experiencia que nos estás contando. Muy bien, y vamos a seguir charlando un minutito más con Emanuel, pero antes, por supuesto, tenemos la búsqueda. Sí. Y después de escuchar una canción, vamos a ponernos en sintonía con una nueva oportunidad para este año dentro del mundo del trabajo. Así que seguimos compartiendo manos con recursos. De música, pero en el medio y en una pausita nada más para volver a adentrarnos al mundo, en realidad, al mundo del trabajo, pero primero al mundo interior. Porque la pregunta, o en todo caso las respuestas que da el libro de Emanuel, hoy estamos conversando con un joven conferencista, un joven que tiene en estos años ya mucha experiencia en el ámbito corporativo, en las empresas, autor inspiracional, autor de Todo está en Vos. Es una afirmación, no es una pregunta. Es una afirmación, sí, totalmente. Yo creo que todo está en uno. El tema es encontrar ese todo en nosotros, ¿no? Y nosotros adentro, nuestro mundo interior, como bien vos dijiste, creo que tenemos todas las respuestas. Lo que pasa es que no muchos nos tomamos el tiempo de ir a buscarlas ahí. Y muchas veces ni siquiera sabemos cómo ir a buscarla. Y eso es un poco lo que este libro permite. Y antes de repasar otras cuestiones, Emanuel, ¿a qué te estás dedicando hoy, no? Hablaba Cecilia de dar conferencias. También estás, o das clases a gente de empresa, a gente más grande, que un chico de 20 años que no estudió nada. ¿Y qué cara pone? ¿Te escucha? Mirá, es interesante cuando en las universidades justamente estoy dando charlas en educación ejecutiva. Porque, claro, mandos medios, mandos altos de las compañías, que me ven ahí y a veces no saben si soy el que va a filmar, si voy a hacer un truco de magia. O sea, quedado en una clase en una universidad. Y encima están pagando por eso. Totalmente. Entonces las expectativas arrancan muy abajo y después poco a poco cuando van escuchando y se van interiorizando, después al final se olvidan la edad y vienen preguntas como ¿por qué no estás casado todavía? Bueno, tenés 21 años. Tengo 21 años. Tengo tiempo, ¿no? Claro. Para esos problemas tengo tiempo. Te faltan por lo menos 10 años. Bueno, ¿no? Más o menos. No sé, no le pongamos edad a eso, Mati. Bueno, aprovechando a tus jóvenes 20 años, Emanuel, algunas mitos o verdades que nosotros en nuestro recorrido por humanos con recursos en el mundo del trabajo siempre sobrevuelan. Me gustaría compartirlos con vos y a ver tu punto de vista, ¿no? Entonces hay uno que dice, entre, ponemos ahí para empezar, que los jóvenes ya no quieren trabajar más en las grandes multinacionales. Bien. ¿Qué opinás? Para mí es falso. Eso es un mito. ¿Por qué es un mito? Porque yo creo que los jóvenes en realidad buscan trabajar en multinacionales, pero la diferencia es que ellos quieren poder cumplir también sus sueños y sus expectativas dentro de estas empresas. Y muchas veces lo que pasa es que la empresa dice, mirá, el objetivo de la organización es este, la visión organizacional es esta, y tus propios objetivos y visiones personales no nos interesa. Porque vos en este espacio vas a responder a la empresa. Entonces ahí es donde no quieren. Ahí es donde genera un rechazo de entrada. Entonces yo creo que en realidad quieren trabajar, lo que pasa es que están buscando otras condiciones laborales que poco a poco las empresas se van adaptando y eso va permitiendo que más millennials y más de la generación Z se incorporen efectivamente a ese mundo. Bien. La segunda es, y otro tema que inunda todo el día la agenda del mundo de los negocios, las personas, el trabajo, es esto del fracaso, ¿no? Vos de hecho también dedicás un capítulo, que acá estoy buscando, ¿cómo se llama el capítulo? Fracaso como resultado. Fracaso como resultado, ¿no? Pero esto de fracasar está bien, ¿no? Que está bueno, si fracasás está bien porque vas a aprender. Sí. ¿Mito o verdad? Yo creo que es verdad, pero. Pero. Verdad, pero. Yo siempre digo que nosotros tenemos resultados en la vida que nos gustan más y otros que nos gustan menos. Entonces los fracasos en realidad son resultados que no nos gusta. Llegamos a un lugar, nos encontramos y decimos, ¿por qué estoy acá? Este no era el plan. Este no era el plan. Entonces la pregunta es, ¿qué hiciste para llegar hasta ese lugar que no te gustó? Y si vos analizás qué hiciste y cambiás y vas de nuevo y lo volvés a intentar, probablemente llegues a otro resultado y probablemente te guste más. Lo que pasa es que mucha gente dice, bueno, fracasé y hace lo mismo y lo mismo y lo mismo y sigue fracasando. Y ahí en realidad no aprendiste nada. Entonces yo creo que el fracaso está bien siempre y cuando sea una experiencia de aprendizaje y en el segundo intento te vaya mejor. Y te agrego esto para poner un poquito más de línea al fuego. ¿Somos una sociedad que acepta el fracaso? Mirá lo que se viene ahora en el mundo futbolístico, ¿no? En veinte y pico días vamos a estar jugando el mundial. Yo, es interesante tu punto de vista, pero ¿la sociedad acepta eso? ¿Hay espacio? Yo creo que no. Yo creo que Latinoamérica es una sociedad que te dice, sos exitoso o no sos exitoso. Y ojo a la concepción de éxito que tenemos, ser exitoso es ser el número uno. Yo tengo que ganar la copa mundial, no puedo salir segundo. Y la pregunta es, en la vida personal cada uno, ¿cuántas veces salimos segundo, terceros, cuartos y cuando alguien nos viene a juzgar no nos gusta para nada? Entonces, yo creo que en algún punto en eso somos contradictorio. Hacia el otro le estamos exigiendo que sea el número uno y que le vaya bien en todo. ¿Y nosotros mismos qué estamos haciendo? ¿Es una Argentina? No, es posible. Bueno, otra más, Emanuel, que siempre también compartimos con muchos de nuestros invitados que pasan acá por los estudios de Milenium en vivo. Esta disyuntiva que algunos me han criticado, pero es, ¿qué tengo que elegir en mi vocación o aquello donde me aseguro que en primera instancia un ingreso económico más importante? Bien, yo te digo las dos. ¿Cómo las dos? Y si tengo que rankearla yo te diría, primero, trabajá por tu vocación y haz lo que realmente te gusta. Y después si vos haces bien eso, probablemente tenga un resultado económico y te devuelvan ese valor que vos estás entregando en dinero. Ahora, está el segundo punto de vista que es, no, no, yo quiero buscar plata y lo único que me importa es la plata. Bueno, mala noticia. A todo el mundo nos gusta el dinero y todos estamos buscando dinero. Entonces, si vos buscás dinero, probablemente no lo obtengas. Yo creo que es una cuestión de esto, de foco y prioridad. O sea, mi foco es primero hacer lo que me gusta y después que eso genere un retorno. Bien, y tal vez haciendo una síntesis, Emanuel, y hablando un poquito de recomendaciones, ¿no? Imagino que la gente que nos escucha, como siempre los oyentes, son diversos, ¿no? Podemos tener chicos, tal vez de tu edad, 20, 21 años, que están terminando el secundario. Tal vez padres o madres, como puede ser el caso de Cecilia, ¿no? ¿Cuántos tienen tus hijos? 15 y 11. Bueno, vamos a ir por partes. Primero, ¿cuál sería tu mensaje a las madres o los padres de aquellos chicos que están terminando la escuela secundaria, que se aproximan al mundo del trabajo, que están saliendo, que tal vez vienen a los padres con una pregunta, bueno, ¿qué te parece? ¿Dónde trabajo? ¿Qué estudio? ¿Qué hay que decirle a esos padres? Bien, yo creo que a esos padres hay que decirles que aprendan a escuchar. Que aprendan a escuchar qué es lo que el hijo quiere, que aprendan a escuchar en qué es bueno el hijo, que por ahí intenta abstraerse un poco de su propia realidad y sus propias gafas de los que ellos hicieron. Intente ver qué es lo que el hijo quiere hacer, porque el hijo, digamos, ya tiene probablemente 17, 18 años de vida recorrida y ya entiende un poquito hacia dónde va lo de él. O quizás viene la pregunta y dice, no tengo ni idea de qué hacer. Bueno, ayudémoslo a orientar. Pero no le digamos exactamente, vos tenés que estudiar, qué sé yo, si no tenés que estudiar, estudiaba vacía, como dice el dicho. Eso para mí no está bien, porque después llevan 3, 4 años de carreras, están frustrados, tienen que volver a empezar y se ponen más complicadas las cosas. Entonces, dar libertad y confiar en los hijos, creo que ese sería el mensaje para los padres. ¿Y eso fue así en tu caso? O sea, no por derecho, porque no estudiaste abogado, pero ¿tus padres te dieron ese espacio? Creo que mis padres en parte me dieron ese espacio, porque mi mamá, digamos, me dio muchísimas libertades y me dejó ser. Pero también estaba esa presión, por ejemplo, de la carrera universitaria, de ¿por qué no estudias Administración de Empresas? ¿Por qué no estudias Marketing? ¿Por qué no tenés un título de grado? O inclusive ya en un punto más avanzado, el título de grado es tu salvavidas, tenélo por si las dudas. Y poco a poco, digamos, con hechos, yo les fui demostrando que mi camino iba por colectorio, iba por otro lado. Y que yo iba a llegar al resultado igual. Pero fue un proceso. O sea, no es tan fácil lo que decís. No es tan fácil. No es tan fácil. Bien, otro mensaje. Ahora, del otro lado, tal vez, de la mesa, aquellos chicos que están terminando la escuela secundaria. Ya no sé si es quinto año, sexto año. Sexto, ¿no? Depende. Depende, en provincia sexto, acá en capital es quinto. No, ahí es quinto. Las carreras técnicas tienen sexto año. Perfecto. Que están terminando. Y bueno, esta duda de qué estudiar, trabajar, vale la pena estudiar, un terciario, un terciario, un universitario. ¿Qué le decimos, Emanuel? Bien. Dijiste lo importante. Vale la pena estudiar siempre. Vale la pena estudiar en la universidad. Depende de lo que quieras hacer y cómo vos te sientas cómodo con eso. Si vos vas a tener la capacidad y la responsabilidad de aprender por tu cuenta, de trabajar, de ponerlo en práctica y de hacer un montón de cosas en el medio, yo te digo, pensamos el tema de la universidad. Ahora, si vos me decís, Ema, la verdad que voy a estar todo el día sentado en mi casa jugando a la Play y andá a la universidad porque necesitas que alguien te haga pasar por un proceso y aprendas ciertas habilidades que después te van a permitir estudiar por tu cuenta. Ese es un poco el mensaje a los jóvenes, ¿no? Bien. Y ahora un mensaje que no tiene edad, que puede ser joven, no tan joven, gente mayor que está buscando empleo, ¿no? Y es un poco también parte importante de nuestro espacio, ¿no? Y un poco en tu experiencia personal, profesional, mensaje final para aquellos que buscan trabajo y en el caso que hoy no lo tengan, no aquel que busca trabajo estando empleado, ¿no? Bien. Mensaje para esa gente que está buscando trabajo. Se acostumbra cuando uno está buscando trabajo a armar un currículum, poner ítems y tirarlo. Lo revolvamos como si fuera un flyer o una tarjeta de presentación. Para mí eso es un error. ¿Por qué? Porque yo creo que tiene mucho más valor si uno prepara un speech, un discurso muy cortito de por qué realmente está buscando ese trabajo si uno se toma el tiempo de interiorizarse en la empresa que lo va a contratar y uno va y habla directamente con la persona encargada de hacer la contratación. ¿Por qué? Porque muy pocos se toman el trabajo de ir a hablar personalmente y de entregar un valor antes de que lo contraten. Y después le dejamos el currículum como un breve resumen de eso. Ese sería mi consejo, que vayan por ese camino alternativo. Bien. Y el que quiere más consejos o conocer más de Manuel, más allá de volver a escucharnos en Facebook Live, tiene el libro que se llama Todo está en Voz, ¿no? Todo está en Voz. Y en el sitio web que es www.emanuelwerner.com Ahí le doy la viruela para que me lo dedique. Y bueno, obviamente te agradecemos, Emanuel. Ahora te vas de viaje a recorrer Estados Unidos. Exactamente. Ahora el 5 de junio me voy, 20 días. Bueno, y de vuelta, muchas gracias por venir. Creo que es el invitado más joven que tuvimos. Lejos me parece que sí. Te debe pasar muchas veces eso, pero nosotros es la primera vez, así que es como una novedad. Gracias por invitarme. Gracias, Emanuel. Un placer. Bueno, ahí estamos, con un regreso joven. Un regreso jovial. Vamos con un montón. Esto del fracaso, que no es fracaso, es un logro que no me gustó demasiado, me voy con esa mirada. Está buena. Perfecto. ¿Te parece? Así es. Y nosotros entonces nos encontramos, Cecilia, el miércoles. El miércoles. Gracias, Matías. Un placer. A ustedes.